Estas viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenas tardes, amigas y amigos de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América. La revolución de la televisión. Buenas tardes a mis amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 307. Buenas tardes y buenas noches a mis amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por la 99.3 FM de frente, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende, la voz del pueblo. Una entrega más de tu programa La Verdad Hablada. La Verdad Hablada. Único programa reverendo Rubén Díaz, producido en vivo por radio y televisión. No hay para nadie contento, feliz, agradecido de papá Dios y de cada uno de ustedes. Señores, cuánta llamada la gente preguntando. Es cierto que por aquí vinieron la gente que ustedes saben del maletín que querían el horario nuestro. Es cierto, ustedes saben que hay mucha bocina del gobierno y ustedes lo saben y la vieron ahí. Pero, señores, nosotros estamos primeramente bendecidos de Dios y apoyados por ustedes. Y la gente del PLD me quieren sacar de aquí, quieren traer dinero para comprar el espacio. Pero Jorge Rodríguez, el maestro de maestro, un hombre serio. No hay dinero que compre a Jorge Rodríguez. Ellos están por sacarme del aire, me quieren llevar. Me quieren llevar la gente del gobierno, no quieren que yo salga. Y están comprando los espacios. Compraron el de las seis, y van a seguir comprando. Pero Jorge no juega san conmigo. Si es que gracias al maestro de maestro, que no hay dinero que compre la conciencia de Jorge Rodríguez. Él dice que él es un hombre leal. Y que yo comencé con él el 31 de octubre. Y que se llevara su maletín. Se llevaran todos sus dólares de ahí. Que él no quitaba. Que él mejor cerraba el canal, pero no. No aceptaba que me sacaran a mí del aire. Que vendé el espacio. Este es el que quieren, señores. El que quieren es este, el mío. Pero cojan uno a las once, a las diez, a las doce de la noche. Ah, no, tiene que ser este. Es el de la verdad hablada. No, señor. Así es que tiren para otro lado. Que aquí no hay papeleta. Que tiren para atrás la conciencia del maestro, del maestro Jorge Rodríguez. Y en Santo Domingo están haciendo lo mismo. Están comprando todo el espacio fuerte de televisivo allá sí. Porque allá no hay democracia. Allá los dueños de canales cojan su maletín. Aquí, hoy les digo, por donde mismo entraron, salgan. Bueno, señores. De aquí estamos a las siete de la noche. A las siete de la noche. No se desesperen que vamos a estar aquí con ustedes. Y una que siempre está ahí conmigo, que me apoya y que tampoco hay dinero. Me la quieren quitar también. Es Vanessa Vázquez con las noticias. Adelante, Vanessa. Aquí a nosotros ni nos van, ni nos llevan, ni nos compran. Adelante, Vanessa. Muchas gracias, Pedro. Así es, usted tan complaciente como siempre. Bienvenidos, amigos, a nuestro compendio informativo de todo lo acaecido en los Estados Unidos, República Dominicana y el mundo. Les tengo un compendio para mantenerlos al día. Veamos. Unas 35 personas han sido rescatadas de los escombros de un hotel que colapsó en China que era usado para albergar a pacientes en cuarentena por el coronavirus. El singio hotel, ubicado en la provincia de Fujian, se desplomó la noche del sábado con unas 70 personas en su interior. Redadas de ICE siembran el miedo entre inmigrantes en Nueva York, desde que agentes de inmigración llevaron a un inmigrante la intensificación de las redadas de la administración del presidente Donald Trump en ciudades santuarios, sembrando el miedo en comunidades como la del sur del Bronx. En lo que va de años, residentes de Mothaven, donde se ha establecido una gran comunidad mexicana y algunos son dueños de negocios, han afrontado cuatro redadas en las que han arrestado a dos vecinos, entre ellos Christian Padilla. La tranquilidad de la que dicen que disfrutaban en su comunidad en la avenida Willis de El Bronx, no muy lejos de Manhattan, donde coexisten edificios de apartamentos y todo tipo de negocios, ya desapareció. La han sustituido el miedo y la desconfianza a la policía, que aseguran está cooperando con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ICE, pese a que Nueva York es una ciudad santuario. El gobierno del presidente ha decidido enviar militares a la frontera para evitar un posible ingreso masivo de solicitantes de asilo que se encuentren en ciudades fronterizas mexicanas bajo el programa Quédate en México, el cual quedaría anulado en California y Arizona esta misma semana debido al fallo que emitió la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito. Las autoridades de inmigración también contemplan desplazar sus equipos antimotines y cerrar las garitas de cruce en las que pudiera registrarse una avanzada masiva de inmigrantes, como ocurrió el pasado 28 de febrero en El Paso, Texas, donde se cerró la frontera por espacio de 11 horas. El Pentágono había recibido instrucciones de enviar a 160 militares a la frontera para frenar los posibles intentos de cruce masivo. de la mujer, cumpleaños y el lanzamiento oficial de la candidatura a diputada en Ultramar de Ruth Tejeda fueron la atracción de este fin de semana en el área triestatal. Fue el gran festejo, la gran celebración en el restaurante Casa del Mar, en la Gran Manzana, con la asistencia de grupos sociales, líderes comunitarios, amigos y familiares. Para nosotros es un honor como país posible poder presentar la primera candidata a diputada de Ultramar, circunscripción número uno, Ruth Tejeda. El político está viendo una transformación que es lo que la República Dominicana necesita. ¡Es arriba que estamos! Ruth Tejeda, para los latinos, mayoría dominicanos, es una gran líder de la comunidad, mujer emprendedora, ejemplo a seguir y a juicio de todos, merece el respaldo de los quisqueyanos en Ultramar, por considerar que es la mejor opción para representarlos. Para hablar a los presentes, a los cuales Tejeda presentó sus propuestas, considera que tanto un diputado en Ultramar, partidos y líderes en el exterior, deben concentrarse en aportar para elevar el nivel de vida en su país, trabajar orientados a cooperar siempre con la mente puesta en el retorno a la patria, preparar sus hijos para ponerlos al servicio del país, y colaborar con diplomáticos para lograr hacer negociaciones inteligentes que beneficien a su país, República Dominicana. Bueno, mi lanzamiento es el lanzamiento del pueblo, de lo que la gente quiere, de lo que la gente necesita. Yo estoy sumamente emocionada porque Dios me está dando la oportunidad de toda la experiencia que yo he adquirido durante 20 años trabajando en la comunidad, poder ahora dar a mi comunidad dominicana, ahora que hay tanta necesidad, tantas situaciones extraordinarias. En distintos rincones del mundo, se reúnen millones de mujeres con un objetivo en común, impulsar la lucha por sus derechos y la igualdad de género. El 8 de marzo, jornada en que se celebra el Día Internacional de la Mujer, se ha convertido en una fecha clave en la agenda feminista, un movimiento que en la última década ha tomado impulso en América Latina y el mundo. Una mirada que también comparte la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que para conmemorar este día decidió impulsar una campaña denominada Generación Igualdad por los Derechos de las Mujeres y un Futuro Igualitario. La seccional en Nueva York del sector agropecuario del Partido Revolucionario Moderno realizó diversas juramentaciones en la Gran Manzana, encabezadas por su presidente y coordinador nacional del Comando Agropecuario, Leonardo Faña. Al ser entrevistado por este medio, Faña llamó a los dominicanos a no dejarse confundir con promesas falsas y este 15 de marzo elijan a los candidatos del PRM para lograr un cambio que beneficia a todo el sector. Todos le podemos llamar a Luis Abinader ya presidente. El gobierno del cambio presidido por Luis Abinader viene a financiarle a los productores agropecuarios 90 mil millones de pesos por año. Coincide con decenas de dominicanos en la diáspora, quienes aseguran que el panorama político apunta a un gran triunfo de su líder Luis Abinader a la presidencia de la República Dominicana, el cual dijo garantiza mejoras en todas las áreas, sobre todo en la agropecuaria. Los cuatro ejes centrales que va a desarrollar Luis Abinader para que el sector agropecuario sea otra cosa. Dos chorros, uno de cuarto y otro de agua. La agricultura no se puede trabajar sin cuartos y nada. El gobierno del cambio presidido por Luis Abinader viene a financiarle a los productores agropecuarios 90 mil millones de pesos por año. Eso quiere decir que la República Dominicana no se quedará desembrando un pedacito de tierra por falta de cuartos. Nosotros queremos llamar la atención a todos los dominicanos de aquí y de allá que nos empoderemos en esta elección porque nosotros necesitamos sacar a todos esos corruptos del gobierno. La República Dominicana tiene elecciones extraordinarias municipales este domingo 15 de marzo y fue propicia la ocasión para que el dirigente político, Leonardo Faña, a salir y motivar a sus familiares para ejercer el compromiso del voto y sean vigilantes para evitar cualquier anomalía. Muchas gracias por su sintonía. Me esperan mañana a la misma hora que les tendré mucho más informaciones. Vuelvo contigo al estudio. ¡Qué bien! ¡Qué bien se ve, Vanessa! Vamos a un pequeño corte comercial. Pero, Víctor, tenemos una promo ahí. Llamen a sus amigos, llamen a todo el mundo y díganle que el nuevo horario, por el cambio de horario, de la verdad hablada, es ahora de 7 a 8. Así es que llamen a todo el mundo porque estamos ya con el horario de verano. Querían aquí, la gente anda comprando espacio a todo el mundo, pero aquí estamos, aquí estamos. Así es que, sí, vamos a poner la promo para que la gente vea y empiecen a llamar esa promo que nos hizo el maestro de maestros, Don Jole Rodríguez, el dueño del canal. El hombre, papeleta no mató a menú, ni morocota acabó con todo, dijo, ahí se queda la verdad hablada. Gracias, Jorge, por confiar en nosotros. Adelante. Queremos recordarte que la verdad hablada con el licenciado Pedro Aguiar a partir de este lunes 9 de marzo es a las 7 de la noche por el cambio de horario. Así que hoy a las 7 de la noche sintoniza la verdad hablada por Canal América. Canal 1014 de Optimum. ¡Suscríbete! 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 Mejor ven a la casa que te tengo preparado una sorpresa ¿Quién dijo que no existe la pareja perfecta? Indubeca Premium Hand y queso cheddar campesino Una combinación perfecta de sabores Entre tonalidades suaves y cremosas Que solo se consiguen con el punto exacto de madurez Con el sello de calidad Sibao Meat Products 50 años de tradición y calidad Y recuerda, si no tiene nuestro loguito No lo pongas en el carrito Mi amor, te acordaste de apagar las velas Familia, dominicanos Le hablo a su amigo y hermano Candidato a diputado del programa Doctor Chomare Polanco Para decirle que hay una sola manera De fortalecer y defender Nuestra democracia dominicana Y es votando Vota masivamente Este 15 de marzo Vota por el bien Vota para que nuestro país continúe por el progreso Y el bienestar No se dejen confundir De lo que está sucediendo ahí afuera Vota Porque votando este 15 de marzo Vamos a fortalecer nuestra democracia No hay otra manera Bendiciones Este próximo 23 de junio del 2020 Todos los puertorriqueños Dominicanos Y latinoamericanos del Bronx Vamos a votar por el mejor El reverendo Rubén Díaz Para el congreso De los Estados Unidos Por el condado del Bronx Rubén Díaz Compromiso Dedicación Indicación Y convicción Rubén Díaz Yo soy el reverendo Rubén Díaz Y apruebo este mensaje Mis planes no tienen precio El futuro de mis hijos Tampoco Mi conciencia No está en venda Mi patria No la venda Jamás Mi patria Ay Dios mío Dominicana Si vendes tu voto Perdemos todos 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 Piénsalo Analízalo No vendas el tuyo No vendo mi voto La patria No se negocia Denuncia este delito Llamando al 809-534-0523 O al 1-809-200-0523 Desde el interior sin cargos Muy bien señores Seguimos Seguimos Con este programazo De hoy lunes Con energía positiva Ponme el número telefónico Ahí Víctor 347-514-7784 347-514-7784 Hasta los chinos De Bonao Conocen ese número Llamen a la gente Díganle que es de 7 a 8 Que seguimos aquí Subido en el palo Y uno que siempre Está con nosotros En la buena En la mala Siempre está ahí Con la verdad Hablada Es el sultán Gabriel Balcazar Con los deportes Adelante sultán Adelante Hola que tal Mis queridos amigos Que chévere compartir Con ustedes otra vez Aquí estamos En los deportes La verdad Hablada Yo soy Gabriel Balcazar Y estas son las últimas Informaciones del fascinante Mundo de los deportes Comienzo rápidamente Con una felicitación Pública Para el nieto De mi amigo Pedro Aguiar Se trata de la superestrella De baloncesto juvenil De San Jose School En Connecticut El nieto de Pedro Que lleva como nombre Yaren Aguiar Es un jugador Que se está destacando En el baloncesto juvenil Con su camiseta Número 33 Promedia 24 puntos Por partido Se encuentra cursando El séptimo grado En la escuela Jose School Repito Allá en Conérico Nuestras felicitaciones Para este jovencito Que es una de las Grandes Luminarias Juveniles De Conérico En el baloncesto Un dominicano Que al parecer Estará Muy pronto En el baloncesto Colegial En unos añitos Y nosotros Contentísimo De que Yaren Aguiar Promedie 24 puntos Por partido Nuestras felicitaciones Para su abuelo Pedro Aguiar Y también Los familiares De Yaren Aguiar Les felicitamos Continuando Con más deportes Y ahora De béisbol profesional Se llevó A efecto Un partidazo De béisbol De pretemporada En el estadio Quisqueya Juan Marichal A casa llena Este Pasado sábado Donde Los Tigres De Detroit Enfrentaron A los mellizos De Minnesota Los dominicanos Se dieron banquete En un partido Que finalmente En el marcador Marcó Siete carreras A seis A favor De los mellizos De Minnesota Los dominicanos Que se destacaron Estuvieron Candelario Por parte De Detroit Al igual Que Nelson Cruz Por el equipo De Minnesota Y Miguel Sanó Y en despacho La pelota Fuera del parque Fue un espectáculo Esperando que los dominicanos Hayan disfrutado De este juegazo De pretemporada De dos equipos De grandes ligas El comisionado Y parte del estamento De la MLB Se dio cita Al estadio Quisqueya Juan Marichal Bob Manfred Bob Manfred Estaba sentado En la primera fila Disfrutando De ese partido De pretemporada En la capital Dominicana Nuestras felicitaciones Para los organizadores Y lo que hicieron posible Que este encuentro Se llevara Después de 20 años De ausencia Al terreno De la patria dorada También hay que felicitar A la leyenda Norma Díaz 50 años Con su organización De béisbol De pequeñas ligas En Los Mina Específicamente En el parque De béisbol De La Zafra Allá en Los Mina Ciudad Capital Santo Domingo La señora Norma Díaz Ahí está en pantalla Fue honrada Con una estatua De parte del Ministerio de Deporte De la República Dominicana Por toda su trayectoria Tanto en el softball Como Como dirigente De las pequeñas ligas Que lleva su nombre La liga Norma Díaz Vaya nuestras felicitaciones Para la señora Díaz Ahí está acompañada De figuras De altos relieves De la República Dominicana En el mundo del béisbol Como Moisés Tony Peña Entre otros La señora Norma Díaz Nuestra heroína Del béisbol Fue homenajeada Y será siempre Reconocida Por su labor A favor De la niñez Yo soy Gabriel Balcácer Eso fue todo Los deportes Una pincelada Para que no se quejen Continúa Pedro Aguiar Con mucho más contenido Será hasta mañana amigos Gracias Gracias maestro El sultán Gabriel Balcácer Señores Ahí hay futuro En Yaren Aguiar Ese muchachito El papá Lo tiene con una disciplina Lo lleva Que si va para Miami Que si va para Filadelfia Persilvania Ojalá Hay mucho futuro Ahora dicen que Uno de los mejores Prospectos Que hay en Conérico Así que Vamos a ver Y a pedirle a Dios Que mantenga En buena salud A este prospecto Que firmamos un contrato Vito Firmamos un contrato El muchacho dijo Que iba a comprarle A su abuelo Un BMW 750 Y una residencia En Miami Y yo dije Vamos a firmar esto Y lo firmamos En una servilleta Así es que Señores Si me ven por ahí No crean Que fue en política Fue mi nieto Que lo firmaron Y no lo compró Vamos a comerciales Ay mamacita Fama Chipping Entregando de puerta a puerta A cada rincón De la República Dominicana El Caribe Centro y Sudamérica Ofrecemos el mejor servicio A los mejores presos Con un especial De cajas de 3x2 Alquiler de contenedores Vehículos Mudanzas Son de los servicios Que te brindamos Para mi seguridad Fama Fama Te lleva a todo Ahora Con servicio Desde listo Fama Chipping Orgullosos De ser dominicanos Familia Dominicanos Le habla a su amigo Y hermano Candidato a diputado Doctor Chomare Polanco Para decirle Que hay una sola manera De fortalecer Y defender Nuestra democracia dominicana Y es votando Vota masivamente Este 15 de marzo Vota por el bien Vota para que nuestro país Continúe por el progreso Y el bienestar No se dejen confundir De lo que está sucediendo Ahí afuera Vota Porque votando Este 15 de marzo Vamos a fortalecer Nuestra democracia No hay otra manera Bendiciones Este próximo 23 de junio Vamos todos a votar En la primaria demócrata Por el reverendo Rubén Díaz Para el congreso George Álvarez Para la asamblea Sargento John Pérez Para el senado Este próximo 23 de junio Vamos todos a votar Recuerda Díaz Álvarez Y Pérez El trío ganador Yo soy el reverendo Rubén Díaz Y apruebo este mensaje Mis planes no tienen precio El futuro de mis hijos Tampoco Mi conciencia No está en venta Mi patria No la vengo Jamás Mi patria Ay Dios mío Dominicana Si vendes tu voto Perdemos todos 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 Piénsalo Analízalo No vendas el tuyo No vendo mi voto La patria No se negocia Denuncia este delito Llamando al 809-534-0523 O al 1-809-200-0523 Desde el interior Sin cargos Ya está en Nueva York Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Los mejores entrenadores Del área metropolitana Por primera vez Juntos Implementando Técnicas de bateo Estrategias de defensa Cursos de disciplina Logística Y los fundamentos básicos Del béisbol moderno Llame al teléfono Que aparece en pantalla No le niegue la oportunidad A sus hijos De practicar Con los mejores Recuerde el nombre Liga Internacional de Béisbol De pequeñas ligas Pues bien señores Seguimos Seguimos Con este programazo Ponme un número telefónico Ahí Víctor Por favor 3-4-7-5-14-7-7-7-8-4 Señores Están los nervios En el partido Revolucionario moderno Estamos esperando ¿Quién va a ser ¿Quién va a ser el candidato Vicepresidencial del partido Revolucionario moderno? El PRM ¿Quién va a acompañar como Vicepresidente o vicepresidenta A Luis Abinader Corona? Luis Abinader Corona Todo el mundo está esperando Uno me dicen que Posiblemente sea Milagro Germán Otro me están diciendo Que posiblemente sea Sonia Guzmán La hija de don Antonio Guzmán Fernández Otro que me merece mucho crédito Me dice que posiblemente sea La hija de la esposa De don Alejandro Grullón Del Banco Popular Esa es la que más me gusta a mí La esposa de Alejandro Grullón Del Banco Popular Otro están diciendo Que es Un hombre José Paliza Otro están diciendo Que es Hito Bisonó Y También se comenta Se está negociando Que pidió muchas cosas Que está descartando A David Collado Pero Tiene que Hoy se va a informar Se va a decir Por quién se decidió Luis Abinader Como candidato A la vicepresidenta Presidencia Puede ser un vice O una Vicepresidenta Víctor Mándame lo que me mandó Daniel Archiva Mi amigo Que va a estar en comunicación Si gana Luis Abinader Allá en el palacio Mi hermano Daniel Archiva Que me envió ahí Todo el recorrido De Luis Abinader Que está todo el mundo Esperando Quién será El vicepresidente O la vicepresidenta Pero hoy se decide Esta noche Se decide Quién será Vamos adelante El candidato Presidencial Del partido Revolucionario Moderno Y Aliados Luis Abinader Sigue dando a conocer En qué consiste El cambio Que viene Al participar Este martes En un conversatorio Con estudiantes Profesores Y miembros De la comunidad Académica De Intec Donde presentó Parte de sus propuestas En educación Y juventud El miércoles Juramentó En el PRM Y en el equipo Del cambio Al diputado Del PRD Por el Seibo Juan Maldonado Y su equipo Y en otro acto Al dirigente Ganadero Erick Rivero Quien dirige El movimiento Agroempresarios Por el cambio La mañana La mañana del jueves Abinader Tomó el juramento Al reconocido Economista Ernesto Selman En la tarde En un acto Masivo Juramentó En el PRM Al ex dirigente PRDista Guido Gómez Mazara Y posteriormente Recibió El apoyo Del presidente Del PRD En Santo Domingo Oeste Juan Ramón Bernardo Junto a casi 80 directivos Del PRD Que ahora Pasan Al PRM El jueves El candidato Presidencial Del PRM Participó En el foro De la alianza Progresista Que agrupa Partidos De 140 Países Donde se firmó La declaración De Santo Domingo Que proclamó El respaldo De estas organizaciones Políticas A la candidatura De Abinader El viernes El candidato Presidencial Acompañó A los candidatos Municipales En marcha Caravana Empezando En San Francisco De Macorís Junto a SITI ONG En compañía Del candidato A senador Por la provincia Duarte Franklin Romero Continuó En Salcedo Con el candidato Alcalde Élido Pérez Y terminó En Santiago Junto a Ulises Rodríguez Y el candidato A senador Eduardo Estrella El sábado Mostró su respaldo A Cristian Encarnación En los Alcarrizos Y José Andújar En Santo Domingo Oeste En marcha Caravana A la que también Asistió El candidato A senador Por la provincia Santo Domingo Antonio Taveras El domingo El tsunami Del cambio Se sintió En el sur Comenzó En Barahona Junto al candidato Alcalde Milton Fernández En Asua Respaldó Al actual Diputado Y próximo Alcalde Rudy González Y cerró En Baní Junto a Santo Ramírez Todo está Ganamos Ganamos seguro Con Abinader Los pop Y los guau Guau Bueno señores A eso nos lo envió Nuestro gran amigo Daniel Archiva De todas las actividades Me gustó Me gustó mucho El saludo De Abinader Eso me gustó Parece ya Saludado como un presidente Ya está saludando Como un presidente Parece que está Platicando ya el protocolo Si es que Va bien Y como está Tirando los discursos Así que debe de ser Mándame También ponme ahí Por favor Parte Que me envió Mi amigo Yo nunca me voy a olvidar De él Ahora Y que porque Estés mala Yo no voy a decir No Que no amigo mío No 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 Me mandó Él me envió esto Ahí ponme esto Por favor Es parte de este discurso Vamos a poner un poco Porque el tiempo Un poquito A previa Pero vamos a ir Parte del discurso De mi amigo Ramfi Truillo Mi amigo En la buena Y en la mala Eso es lo grande Lo sigo yo De mi papá Y lo sigo de Peña Gómez Que uno tiene que ser En la buena Y en la mala Amigo de los amigos Yo creo que Ramfi No no Ese es mi amigo Adelante Adelante Con el discurso de Ramfi Hermanos Hermanas En una acción Sin precedentes En nuestra historia Republicana El Tribunal Superior Electoral Emitió un fallo Vergonzoso Desestimando Nuestra petición De amparo Donde pedíamos A esta instancia Jurídica Anular la resolución De la Junta Central Electoral Que rechazó Nuestra candidatura La presidencia De la República Dominicana Por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana Quiero asegurarles Que esta batalla No representa Para nada El fin de la guerra Sino eso Una batalla más Una gran cantidad De personas Estuvieron presentes Durante el pasado viernes Frente al Tribunal Superior Electoral Apoyándonos Motivándonos Y dejando Dejando claro Que este proyecto Es realmente De Dios Y del pueblo Dominicano Muchos de ustedes Nos han enviado Mensajes de apoyo Por las redes sociales Por correo electrónico Y hasta entregando Cartas personales En el comando De campaña Gracias de corazón Por tanto cariño Por su confianza Y su apoyo Reitero que ustedes Son la fuerza motriz Que impulsa Este Bueno Eso es parte Del discurso Muy importante De Ramfi Y es mi amigo Y nosotros No vamos a cejar En eso Y esperamos Que se le busque Una salida Importante A Ramfi Pero quiero Hacer un llamado A Ramfi Que el tiempo Pasa Y que el tiene Que asegurar Su base Asegurar Su ganado Y sentarse A una negociación Política Porque en lo que Él hace Todos esos pasos Esto se va a llegar Largo tiempo Y van a pasar Las elecciones Que ya él debe De ir buscando Tranquilo Seguir haciendo Su proceso Pero Haciendo ya Firmando acuerdos Políticos Para buscarle Posición Y buscar sitio Porque no puede sentarse La gente Esperar Tres años Cuatro años Cinco años Hay personas Que han invertido Mucho tiempo Y Ramfi Puede ser Un buen senador Puede ser Ya no Ya tampoco Puede ser Como senador Pero Por lo menos Negociar Principalmente Con el PRM Una secretaría O dos Para poner su gente No es que un caldito No, no, no Tiene que Hay que llegar al poder Ramfi Hay que llegar al poder Porque el poder Da poder No te dejes llevar De esa gente Que siga luchando No, no Hay que buscar el poder Búscame ahí También algo Que me enviaron Los muchachos De Alianza País Alianza País Mi amigo Radamé De Guillermo Moreno Se acordó de mí Radamé Vamos a ver Ay mi madre El pago de 30 dólares Por primera maleta Al viajar a RD Es otro abuso Que sufre el dominicano Si un millón viaja En un año Y 700 mil Llevan una maleta Las líneas aéreas Les llupan 24 millones De dólares Danilo Medina Y el Congreso Como cómplices Nada dicen Ni hacen Para defendernos Igual Que los diputados Fantasma De Ultraman Por el contrario Hay países Que por ley Obligan a las líneas No cobrar Por primera maleta Pero para actuar Así se necesita Dignidad Por eso Alianza País Insiste en cambiar El Congreso Y el Gobierno Para cambiar El rumbo Torcido De la Nación Vota 5 Por Alianza País Soy Luis Rodríguez Radamés Bueno Mi amigo Radamés La verdad De todo el mundo Enviando Muy bueno Esta propuesta Me gusta Me gusta Esa propuesta De la maleta Yo siempre he criticado Eso Y la verdad Que apoyamos Apoyamos A nuestro gran amigo Radamés De Alianza País Vamos a ver Visto Que también Nos enviaron Ahí Un peleón Ahí Que está acabando Con el gobierno Y diciendo Vamos a ver Que dice este hombre Aquí Este hombre está Revolteado Así está el pueblo Está indignado Visto No va El país no va Por mal camino El país no va Danilo y el PLD Lo han arrastrado A las miserias humanas Más terribles Prostituyendo la ética Prostituyendo la moral Prostituyendo los principios Tratando de doblar la historia Y eso no es posible Porque hay más juventud La cual encargan ustedes Porque ya yo paso de los 20 Que ha demostrado Que todavía hay dignidad Que todavía hay pueblo Hay grupos de perversos Encabezados por Agrippino Núñez Y demás pandigos Que quieren retorfer Y crear unas condiciones propicias Porque el pueblo No puede descuidarse Danilo Medina Va a hacer todo lo que sea Su alcance Para retorfer La voluntad popular Y no podemos permitir Que sepa ese grupo Que aquí todavía Quedamos hombres Carajo Dispuesto a lo que sea Porque lo hemos demostrado Estamos dispuestos a demostrarlo Bajo las circunstancias Que le dé la gana Danilo y a su grupo Que se sepa Que no tenemos miedo Carajo Buenas tardes Bueno señores Todo está dicho El hombre habló ahí Por 100 años Hay uno que siempre Por 100 años Habló el hombre Ahí dispuesto Y así hay Señores Así hay millones de gente Dispuesto a cualquier cosa En estas elecciones La junta Que bregue bien La junta Ponme ahí a Manuel Ruiz A mi amigo Manuel Ruiz Adelante Manuel Desde las calles Adelante Manuel Ruiz Adelante Así es Muy buenas tardes Mientras Las autoridades De Nueva York Han declarado El estado de emergencia Debido a la presencia Entre ellas Jesús Herrera De unos 97 años Una mujer trabajadora A través de los años Y hoy fue reconocida Esto solo lo da El trabajo Quiero soltarle Y felicitar A cada una De las compañeras Que tuvieron conmigo En la organización De este evento Porque más que honrada Me siento bendecida De compartir con ustedes Siento que el pueblo dominicano No solamente es el pueblo dominicano Para mí Son mis hermanos dominicanos Ya nuestros hijos No son un toro Un animal Ya nuestros hijos No son un tigre Un animal Ya nuestros hijos Son hombres de lucha Y hombres de principio Y valores Que puedan respetar A la mujer No un animal Que sigamos siendo Las mujeres guerreras Luchadoras que somos Que muy pronto Llegará la igualdad De género Y que nosotras Nos desmayaremos Con este evento Organizado Por la Federación De mujeres modernas Dan muestra Del empoderamiento Y el trabajo Que están realizando Para el posicionamiento De las dominicanas En el estado Jardín Estoy transmitiendo Directamente Desde la ciudad de Paseic New Jersey Manuel Ruiz Ahora Nuevamente retorno contigo Para que continúe Con más noticias Gracias 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 Ayer El día de las mujeres Quiero felicitar A todas las mujeres Yo creo que La mujer se merece Son el 51.3% De la población Del mundo Hay más mujeres Que hombres Que vivan las mujeres Vamos comerciales Víctor El sueño americano Aquella gran meta Que todos queremos alcanzar Con esfuerzo y dedicación La constante búsqueda Del éxito Y la felicidad A base del trabajo En Pia Álvarez Y Asociados Compartimos contigo Esa visión de futuro Poniendo a tu disposición Más de 20 años De experiencia Cuando decidas declarar Tus impuestos Pia Álvarez Y Asociados Donde está Papa Pedro El que cuida Tu dinero 718-293-9090 Pia Álvarez Y Asociados Este próximo 23 de junio Del 2020 Todos los puertorriqueños Dominicanos Y latinoamericanos Del Bronx Vamos a votar Por el mejor El reverendo Rubén Díaz Para el Congreso De los Estados Unidos Por el Condado Del Bronx Rubén Díaz Compromiso Dedicación Y convicción Rubén Díaz Yo soy el reverendo Rubén Díaz Y apruebo esta mensaje Mis planes No tienen precio El futuro de mis hijos Tampoco Mi conciencia No está en venda Mi patria No la venda Jamás Mi patria Ay Dios mío Dominicana Si vendes tu voto Perdemos todos 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 Piénsalo Analízalo No vendas el tuyo No vendo mi voto La patria No se negocia Denuncia este delito Llamando al 809-534-0523 O al 1-809-200-0523 Desde el interior Sin cargos Pues bien señores Seguimos Seguimos Nuestro comentario De hoy Víctor Nuestro comentario De hoy De la verdad Hablada Un comentario Fuerte A las autoridades De la salud De la república Dominicana No vamos A politizar Esto Del coronavirus Pero tampoco Vamos a dejar De decirle La verdad Al gobierno De la república Dominicana Y al director De salud Pública De nuestro país Hoy Italia Acaba de estar En cuarentena General Todo Italia Ni sale Ni entra Nadie A Italia En 24 horas Hay 97 Personas Muerte En Italia Con el coronavirus Esto no es relajo Para que En la república Dominicana Una señora Que llegó De Italia Se le hizo El análisis Del coronavirus Y salió Positiva Y esta señora La dejan Salir De La clínica Y se fue Para su casa Y sorpresa Para mi Esta mañana Al escuchar Al director De salud Pública Diciendo Que en otros Países Permiten Permiten Que la persona Se vayan Para su casa Con el coronavirus Eso no es verdad Porque eso no es una pandemia Todavía Para hacer eso Esa señora Debió De cogerla Inmediatamente Salud pública Y ponerla En cuarentena Para que no contagie Más personas Miren esta señora Como Da una declaración De prensa En su casa Con el coronavirus Simple y llanamente Se fue Y el gobierno Y salud pública Y el gobierno Que es lo que quiere El gobierno Danilo Medina Que se contagie La república dominicana Del coronavirus Para alejar Los asuntos políticos Y la crisis económica Del país Vamos a relajar Con Con la vida Con la salud Del pueblo dominicano Vamos a ver Esta señora Que la dejó salir Y el director Dice que sí Que ya se puede Quedar en su casa Tranquila Que puede contagiar A todo el mundo Y darle seguimiento O es que no saben Lo grave Que es esto Que miren Lo que acaba De hacer Italia En el día de hoy Vamos a ver Esta señora Para que ustedes Vean Que sí Que se escapó Y se fue Para su casa Y no la fueron A buscar A Marraco Por todos los lados Y llevarla Para San Isidro Para allá Ponerla en cuarentena Y meterle En un rincón Sola Usted sabe La gente Que puede contagiar A esta señora Que ya se sabe Que está positivo Que es lo que pasa En la República Dominicana Dios mío Este es un país insólito Vamos a ver Cuéntanos ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando Ahora mismo Es que el doctor De la sanidad De Santo Domingo Me está acusando A mí Que yo tengo El virus De ¿Cómo que se llama? Coronavirus El coronavirus Porque yo llegué De Italia Y llegué A la clínica Siglo XXI A A poner Porque me dolía Mucho el pecho Y ahora En todas las redes sociales Yo estoy Que tengo el virus Porque yo le pedí A ese doctor Esta mañana Que viniera Y me dijera Que yo Que me mostrara El papel Donde dice Que yo tengo el virus ¿Estuvo interno A usted? No Me di este documento Firmado De él y de mí Por si salía positivo Él venime a buscar A mi casa Entonces dijeron ¿Usted visitó Algún centro de salud? El siglo XXI ¿Y cuando usted llegó Al aeropuerto No hubo ningún tipo De medidas? No ¿Qué tiempo tiene usted Que llegué? Yo llegué el 26 de febrero En el vuelo 6501 Iberia A las 3.35 de la tarde ¿Cómo se siente usted En el estado de salud? Usted no me está viendo ¿Cómo usted me ve? ¿No tiene algunos síntomas De nada? ¿De qué? Me tomé Todos mis documentos Mis medicamentos Que me dieron ¿Qué se sentía usted Cuando fue al médico? Cuando fui al médico Me sentía Me dolía mucho el pecho Pues ya había pasado fiebre Pero ya me dolía mucho el pecho Digo no Me voy para el médico Y fui al médico Y allá cuando me iban A hacer la placa Llegó la gente de sanidad Y dijeron que yo Me metieron de aparte Que sé yo qué Que sé yo cuánto Porque yo dije Que llegué de Italia Ok No tengo nada que encontrar Si estoy enferma Estoy enferma ¿Cuál es el problema? Entonces En el día de hoy Ha corrido la voz De que aquí en Villarriba Hay una persona infectada Entonces Sí A mí me da fastidio ¿Por qué? Porque yo no estoy infectada Porque un doctor Que se me presentó a mí Aquí en mi casa Sin devisa Como un civil normal Si yo estoy infectada Si usted viene como doctor Tiene que venir cubierto de algo Y él vino normal ayer Y esta mañana Porque vio que yo estaba Abriendo mi marquesina Que iba a comprar una tarjeta Porque estaba lloviendo Me vino a decir A ponerme en todas las redes sociales No Eso no me gustó Ahora En caso de que sea Realidad Que sea positivo El análisis ¿Estás dispuesta A curarme? Claro Claro Una pago un seguro muy caro Me puedo ir a cualquier clínica A curarme Y vivo solo en mi casa Que si quieren mandar un doctor Que me lo manden a mi casa Claro que sí Esos documentos que usted tiene ¿En qué clínica? Esa es la clínica El doctor que me lo firmó Porque yo estaba consciente De que yo iba a estar en mi casa Es una cosa tranca Que no iba a salir ¿Entiendes? Entonces ¿Cómo el doctor va a decir Que yo me escapé del hospital? Que yo me escapé de la clínica Eso es falso Entonces Eso es falso Porque quien diablo De una maldita dirección Escapándose ¿Su mensaje entonces cuál es? Pues el doctor Que un buen charlatán Que se ponga en su puesto Que no esté haciendo daño En las redes sociales Dígame su nombre otra vez Ojalá y derrer a día Un país insólito Esta señora Dio positivo Dicho por el mismo Por el mismo Director De salud pública Vino en un vuelo Directamente de Italia Todo el mundo sabe Lo que está sucediendo En Italia Todo el mundo sabe Y llegó los días Que llegaron también El italiano Que llegó el 22 de febrero Ella llegó el 26 Y en el análisis Ella dio positivo ¿Qué hace esa señora En su casa? ¿Qué hace esa señora Hablando con esos periodistas? Tirándole esa saliva Que lo puede contagiar Salud pública No vamos a relajar Con la salud Del pueblo dominicano ¿Qué es lo que quieren? Que se produjo una pandemia En el país Esta señora Debe de estar Inmediatamente En cuarentena Tiene que estar Aislada De cualquier contacto De la familia Y de todo el mundo No juguemos Con la salud Del pueblo dominicano Basta ya Este es nuestro comentario De hoy Gracias Víctor Vamos a una pausa El sueño americano Aquella gran meta Que todos queremos alcanzar Con esfuerzo Y dedicación La constante búsqueda Del éxito Y la felicidad A base del trabajo En P. Álvarez y Asociados Compartimos contigo Esa visión de futuro Poniendo a tu disposición Más de 20 años De experiencia Cuando decidas Declarar tus impuestos P. Álvarez y Asociados ¿Dónde está Papa Pedro? El que cuida Tu dinero 718-293-9090 P. Álvarez y Asociados Este próximo 23 de junio Del 2020 Todos los puertorriqueños Dominicanos Y latinoamericanos Del Bronx Vamos a votar Por el mejor El reverendo Rubén Díaz Para el Congreso De los Estados Unidos Por el Condado Del Bronx Rubén Díaz Compromiso Dedicación Y convicción Rubén Díaz Yo soy el reverendo Rubén Díaz Y apruebo este mensaje Pues bien señores Ponme un número de telefónico Un saludo a George Álvarez Que está en el comando De campaña Ahí del 406 De la 161 Ahí está Domingo Y Luis Y todos los muchachos Ahí buscando la firma Para el reverendo Rubén Díaz Y George Álvarez Dame llamada Italia En cuarentena total 9172 casos Y hoy acaban En 24 horas 97 personas Mueren de coronavirus Y en República Dominicana Hace una mujer Dando entrevista Con el coronavirus Bueno ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? Bueno Eso está del caramba Hermano Sinceramente Eso está del caramba Es verdad que es una enfermedad Muy contagiosa Y Es un daño A los pobres felices Allá Así que No sé Hay que Hay que hacer algo En contra de esos Fasales Quieren Enfermar a todos A todos La mayoría De los dominicanos Especialmente Los más pobres Gracias por su comentario Hermano ¿Qué opina usted? Sí Buenas Buenas Señores Positivos Buenas 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 Díganle al mundo ¿Quién nos habla? ¿Y de dónde? Le habla Carmencita Su cielo oyente Dime Carmencita Dime ¿Qué opina de esto? Esto es insólito Dime Bueno Que eso Come Se lo va a ver Que dejarlo solo Porque eso Por parte del Gobierno Que tiene la culpa De eso Y también Estoy llamando Para hacerle una pregunta ¿Te dieron el gusto A esos desgraciados Come solo De sacar A Marino Zapete Del programa Díganmelo usted Sí Así que Sácame a mí también Sí Gracias Gracias por su llamada Carmencita Es comprando los espacios Que están con un maletín Buenas Buenas ¿Qué opina usted? 3, 4, 7, 5, 14, 7, 7, 8, 4 ¿Qué opina usted? Buenas Esta señora Con Positivo Comprobado Llegó de Italia Y está en su casa Buenas Sí Pero hay que tener cuidado Con eso señores Porque el país Esto no es político Ni nada Tengan cuidado señores Tengan cuidado Ay ¿Qué te quiere decir Con nadie Buena Esto no Oye Esto hay que orientar Las cosas No como que tengan cuidado Buena Buena Profeta Adelante Yo le voy a decir algo Sobre esa enfermedad Ya Dios dijo Ya El mundo se va a acabar Con eso Porque usted no sabe Si usted se sienta Con una gente Que está contaminada Usted no sabe Eso por eso Uno no tiene en la frente Y la otra Pero mire la señora Dando entrevista Con esos periodistas Sin tener nada Nada puesto A Ramfi Le hicieron eso Por eso Le voy a internacional Gracias 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 Profeta Que tengo llamada Vamos con la cuestión Del coronavirus Y la señora Que anda Dando entrevista Y todo Como sin nada Buena Consul No se desespere Consul No se desespere Que todo eso Ya se va a arreglar pronto Nada más nos quedan meses Gracias ¿Qué te opina Esa señora No porque Oiga Me mortifica eso Esa señora Dando entrevista Así como Tirando la saliva Y hablando Eso son de las cosas Que pasan en Santo Domingo Ahí hay dinero Ella dio dinero Ya para que sepa Ella dio dinero Gracias por su llamada Va toda la familia Esa señora Infectada Ahora de eso Señores Van 97 mil casos 9 mil y pico de casos Buena Buena ¿Cómo está Pedro? Díganle al mundo ¿Quién nos habla? El Luis Osado Acá del Bronx Dime hermano ¿Qué te opina De esto De esta señora? Eso es parte Del desorden Que hay en el país Nosotros La gente No es politizando esto Por lo que es una cosa insólita ¿Cómo que El mismo director Dice que sí Que dio Da positiva ¿Qué hay en su casa? Pero oye Pedro Ella estaba Visitando discotecas Y de todo Ay Dios ¿Cómo? Oye Ahí está La gente En esa discoteca Dios mío Hay un país Gracias por tu llamada Gracias Oiga eso Señores Víctor Dame una mano Una más Dice Víctor Buena 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 guía Le habla José De nuevo Claro José Adelante José Dime José Estoy Óyeme Óyeme Es una enfermedad Que está acabando Aquí en Manhattan En Nueva York Lo declararon ya Gobernador De emergencia Eso es verdad Y ahí en Italia Usted dice Una cuarentena Todo el mundo Es decir Eso es algo serio Para tomarlo muy en serio De la población Que se cuide Que eso Eso le está dando En la cabeza A todo el mundo Muchas gracias Gracias José Señores No hay tiempo para más Dice Víctor La verdad que es un tremendo lunes La verdad que queremos Sentirnos bien Seguimos aquí Gracias a Dios Y gracias al canal Y a Jorge La verdad es que No hay dinero Que nos compra a nosotros Y aquí vamos a estar Pendientes A cada uno de ustedes Sean felices En oro Vivan en paz Sin envidia Ni egoísmo Hasta mañana Si Dios no lo permite Lávense la mano Anden con alcohol Alcolado Beban mucho limón Cuídense Porque esto Es en serio Que va 97 personas En 24 horas En Italia Murieron de coronavirus Bendiciones ¡Vamos! 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 Gracias.